chanik en fórmula con chanik verma la periodista que nos lleva a lo más íntimo de tus estrellas favoritas hola qué tal qué gusto saludarlos todos los días hay algo se cayó aquí pero no sé que se cayó pero bueno hola amiglio morales muy roja es fiusa no es rojo a esa de rojo bueno quiero presentarles a nuestra jefa de corresponsales de todo de todo grupo fórmula que la queremos mucho la admiramos mucho por el trabajo que hace cintia dávalos que además va a empezar mi cintia con un programa también en fórmula cuando ya donde ya quieras hola chanik cómo estás un gusto que nos apoyes y que estemos aquí en tu espacio encantada yo mira vamos a empezar un programa el jueves este jueves ya por la 14 70 de 6 a 7 de la noche se llama en contexto ya sabes no me puedo despegar de las de las noticias entonces yo vivo de noticias igual a ver cintia dávalos cuál es la noticia de hoy lo más importante de hoy pues hay digo no quieres que hagamos aquí un programa no nada más cuál fue la nota del día pues la nota del día por ejemplo hubo por ahí un vídeo que se difundió en redes sociales de que golpearon a un hombre pues precisamente es a luis potosí es a luis potosí exactamente no sabes sabes una de las cosas más importantes una de las cosas más importantes que ha hecho cintia que yo la estuve viendo a las 3 de la mañana 3 de la mañana yo viéndote para que no digas que no cuando estaba viendo a ti y luego la viste exacto cuando fue la coronación del rey carlos tercero que trataste una mesa de mujeres de aquí de fórmula estuvo espectacular esas coberturas son inolvidables si realmente se divorció el primer ministro de canadá porque lo casaron en tantas infidelidades que ya ni su esposa pudo cerrar los ojos ante eso pues yo creo que es difícil para una mujer de repente tener a un hombre de tanto poder y todo pero bueno si ya eres como la primera dama pues te aguantas hasta que acabe pregúntale a la gaviota a menos de que es el que no se aguante que guapo es yo sin duda no dicho sea de paso oigan tenemos rápidamente esta nota en la que Wendy revela que piensa darle del premio a Nicola Porcelas o sea ella ya será por ganadora y que le va a dar dinero a ver si dice cuánto vamos a ir que hago que no yo voy a salir voy a ver las deudas voy a regresar corriendo no déjenme a cabo de decir no déjenme a cabo de decir no quiero saber nada de lo que está pasando afuera si yo llegara a ganar yo te ayudo ah como a mi hijo nada yo digo no pero si yo llegara a ganar y tú es como le has contado muchas veces que tú este vas a estar muy endeudado yo te puedo prestar no pero es culpa a mi nada no te creas no si yo si te ayudara yo devolverle a mi mamá lo que me prestó que se la ahorró toda su vida y está sin dinero pero Nico de verdad y el otro traerme a mi familia y comprar un departamento algo para que ya sea un alquiler bueno pues le dijo yo te ayudo yo te ayudo puede ser te paso tres mil pesos si el yo te ayudo es te doy doscientos para el camión o te doy un millón que no creo que se lo debe no no hay manera no hay manera oye pero viste que ayer fueron a gritarle la familia de Wendy así de queremos a Nicola de yerno y cásate con Nicola y dale un beso pero Nicola no quiere con ella bueno pero estoy diciendo que la familia le fue a gritar pues si yo también puedo pedir y quien le dijo que Nicola no quiere con ella si Nicola se la ha pasado no quiere cotorrearla sabe que le ha servido para su yo no te cotorreo tocándote las piernas ni las boobies ni las pombas sabe de su pero no siempre ha dicho que no él lo dice cada rato que no hoy Sánich viene en negativa en no no es negativa pero la verdad es que como se demuestra el movimiento andando o sea se le nota a Leguas que le cae de pelos que además sabe que le está sirviendo cañón gracias a Wendy salió del closet Nicola ¿de qué closet? él no había dicho que era este pues gay de alguna forma pero no dijo coño Shani porque no hizo la casa de los famosos si la veo todo el tiempo no oía nunca que dijo que fuera de él hoy no venimos no venimos bonitos oye bueno y a la Pio Quijano que se quiere agarrar también dice que lo que quiere es regresar a la casa para hacerse un tatuaje con todo lo del es que el reto si lo salvaban a los del team de infierno era que se hicieran un trinche bueno pero se tendrá que esperar afuera porque no lo van a meter a ver tú qué opinas tú ves la casa de los famosos de la casa de los famosos de repente como que me entero por las cosas del éxito brutal del éxito brutal ¿qué opinas? pues no ha sido un gran éxito y ha creado una polémica entre el team infierno y el team cielo ya no hay team cielo no pero pues ya estaba escuchando hace ratito precisamente que nunca hubo competencia para el team infierno pero llegar a lograr 20 millones de personas que voten también habrá que analizar todo ese fenómeno la verdad es que es impresionante pero ahora viene empieza uno nuevo que empieza con con Colate con Marta Figueroa Roberto Palazuelos el hotel de los famosos y Roberto Palazuelos de conductor ¿crees que tengan el mismo éxito? no lo sé porque si lo ponen tan pegado a la casa de los famosos o que ya la gente se acostumbró y quieren seguir viviendo o quieren seguir viendo lo mismo sí, también oye, ¿de cuántos corresponsales hay en Fórmula? pues abarcamos como 50 corresponsales nacionales o sea que tienes uno en cada estado o tienes de policía o tienes de qué dependiendo del estado tenemos entre uno, dos luego los conductores también nos apoyan o sea tenemos toda una cobertura la verdad pero sí podemos por ejemplo hazte cuenta Shani que en Fórmula si está pasando algo en Morelia vamos contigo y tú nos contactas claro tenemos ahí a nuestro equipo de Michoacán y tu programa que va a pasar a las 7 de la noche por este por este mismo canal que es el 1470 ¿vas a hablar de los corresponsales o de las notas del día? no, el programa es de 6 a 7 y lo que queremos Shani es más que la nota del día como tú decías ¿qué nota es hoy? pasan muchísimas notas hay mucha información que en Morelos que en Chihuahua que ya está el Cerezo entonces lo que yo quiero es agarrar los temas de coyuntura de la semana y abordarlos más profundamente con análisis ¿qué está pasando? pero lo vas a tener en diario los jueves y creo que por eso se llama el contexto porque vas a ver el contexto de las notas más importantes porque es todo un trabajo de investigación de recabar testimonios los corresponsales la gente que está involucrada en la nota lo que ha pasado y dándole seguimiento porque a veces dejamos como que la nota pero tú fuiste de las que dio la nota ayer de que se había muerto José Luis Perales no yo sí porque seguía el país de España y él es español y además es un medio súper serio y luego a proceso que retomó del país y yo dije pues sí la tercera fui yo y luego salió él y dijo esto vamos a ver a José Luis Perales hola amigos os hablo desde Londres un circo un sitio maravilloso un lugar precioso donde he pasado unos días con mis hijos y con mi mujer y que ya no estamos a punto de marcharnos pero de repente nos encontramos con que alguien pues de muy mala idea pues ha dicho que me he muerto y la verdad que estoy más vivo que nunca más feliz que nunca y que mañana ya nos vamos a estar viendo en España hasta mañana un abrazo muy muy fuerte para todos y gracias a todos que os habéis intentado saber si era verdad esta cosa nada que estamos muy bien se acabó un abrazo muy fuerte para todos hasta mañana será que se murió a nivel musical no y que lo renovaron ahorita lo revivieron José Luis Perales es de los grandes que nunca se puede morir no yo sé pero hace cuánto que no oyes una canción de José Luis Perales no sé tú pero yo la escucho diario en los tiktok de y se marchó y se marchó esta la hizo con quién con Carlos Rivera no Carlos Rivera ni había nacido no pero es una canción muy icónica dentro de los tiktok bueno la canción de él por la que se hizo famoso es y cómo es él y cómo es él y cómo es él que tú te imaginas las regalías que cobran esa canción o sea a nivel mundial ya no la he oído hasta mucho pero a nivel mundial es un dineral pues ojalá que le paguen buenas ralgas en España 78 años Perales y dijo no me marché ay no me tu favor no lo de Luis Miguel entonces pero ahí está lo dedicado precisamente de lo que menciona las redes sociales como la información va fluyendo tan rápido que medios importantes medios que tienen pues realmente veracidad toman luego esas notas pero es que a todos los medios somos iguales de iguales entonces pues bueno no se les olvide 1470 todos los jueves 6 p.m. estreno 10 de agosto de mi querida cintia daba los jefes de corresponsales de aquí gracias muchísimas gracias por su apoyo esperemos volverte a tener bueno pues ya estamos aquí de regreso y bueno tenemos aquí al artista plástico José Luis Ramírez mexicano de Durango y hola José Luis Ramírez y me trajo y me trajo este cuadro muy bonito que quisiera yo que tú le expliques a la gente que lo está viendo que qué es bueno es un regalo primero para ti un detalle con todo mi certificado una obra no vale si no hay certificado y luego este pues bueno es una serie de 60 obras que hice para una colección donde se exhibió en China y en por varios países pero esta pieza pues habla sobre alguna persona que conocí seguramente en algún municipio de mi estado pero como que pensaste en la cara ¿no? se llama niña esperando su cumpleaños entonces qué bonito sí es un oleo es un oleo sobre el lino así es y bueno es una técnica mixta porque también veo que hay acrílico veo que hay aerosol ¿cómo que veo? si tú les diste lo que pasa es que son muchas pinturas las que pintan y no todas con la misma técnica no no tu estilo ¿cómo lo defines? es un estilo pues libre no quisiera como encasillarlo en es realismo interrealismo no es un estilo libre mi trabajo es bastante lúdico porque toco temas muy comunes trato de ir a lo más sencillo a lo más este a los juegos sí lo lúdico es el juego sí de hecho aquí estamos hablando de un cumpleaños exactamente oye José Luis aparte veo que viajas mucho porque acá tenemos imágenes de varias exposiciones que ha tenido en Dubái en Qatar en China platícanos ¿cómo le haces para viajar? porque está carísimo viajar ahorita y llevar tu obra además pintar o te vas allá y lo pintas allá no no hay todo un proceso primero bueno tengo 23 años pintando y bueno ya hay una larga trayectoria respecto a gente que me conoce ahí en los viajes donde mencionas he sido invitado en ocasiones por las ferias de arte en este caso la de la de Florencia que estuve el año antepasado y luego estuve también en la Bienal de Qatar en la feria de Qatar perdón y luego estuve en la Bienal del Cairo y esto fueron pues son viajes pagados por mí no 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 tienes que pagar ajá pero ¿con qué ojos? vendo mi obra vivo de esto vivo de vender mi obra ahí tengo gente que me ayuda a vender obra y también galerías que en su momento me han representado pero además creo que también hay obra de gran tamaño sí de gran formato sí sí obras ahorita me preguntas cómo me las llevo en rollo ah claro lo sacas lo quitas del marco sí dependiendo el lugar acabo de exponer en Miami en Diciembre en Art Context y bueno ahí se fue la obra entera porque cada país tiene como sus códigos y ahí ¿se fue la obra entera dónde? a Miami Art Context tu obra así es ¿cuántas obras? fueron cuatro obras que se fueron a exhibir fue en Diciembre pasado ajá y el año pasado también estuve en Alemania exhibiendo de manera individual y ahí se fueron veintiséis obras veo que te pintaste supongo que tú te hiciste el tatuaje porque siendo tu pintor pues no le querías yo le iba a preguntar de esa pantera rosa de la pantera rosa si nos lo quieres enseñar sí no sé si se alcanza a ver ajá bueno hay que voltearse más así sí bueno y luego ¿por qué la pantera rosa? pues es un recuerdo muy lindo cuando era niño era lo único que veía la pantera rosa y lo veía en blanco y negro aparte claro entonces era un tema medio curioso porque era de esas teles de botoncito así y era lo único que veía o mejor dicho era lo único que me inspiraba a seguir viendo caricaturas es una caricatura súper inteligente y de ahí vendrá un poco el hacer esto completamente sí tuve la oportunidad también de acercarme al trabajo de Yaku So que es impresionante que es Yaku So y me parece impresionante la forma la temática el eje tan sencillo para poder hacer reír a la gente ¿disculpes o solamente pintas? solamente pinto digo estudié en la escuela de pintura de Durango y mi título por así decirlo o el papel que me dieron es pintor escultor grabador y digo no de una manera despectiva del papel sino yo pienso que para pintar no se necesita estudiar en mi caso ¿no? pues sí práctica completamente bueno pues yo no sé si Picasso estudió seguramente la historia dice que sí pero realmente lo que decía ¿no? la inspiración me agarra pintando pues sí hoy en día por ejemplo comprar un cuadro de Toulouse-Lotre o comprar no sobre todo de Van Gogh o sea no hay dinero con que pagar pues para los coleccionistas sí no, no hay dinero o sea creo que el cuadro más caro del mundo ahorita es uno de Van Gogh así es hay varios artistas el más reciente de Frida se vendió 34 millones de dólares en Estados Unidos hace un par de meses imagínate y cuando ella diría cuánto le habrán pagado nada tú eres una artista no, sí le pagaban no, sí pero abajo incluso pero el el verdadero artista era Diego Rivera no, bueno pero después la alumna supera el maestro no, no pero ella muerta o no sus ventas superaron la maestro oye tú ya no eres un artista en proceso tú ya eres un artista consolidado por eso dice la crítica también quien ha escrito porque te voy a decir algo que aprendí en esta feria internacional de arte que maneja el fin de semana en el World Trade Center es que él es un public relacionista de artistas o de eventos ajá y entonces nos explicaban que un artista en proceso es quien todavía no ha logrado lo que tú y tú ya has estado en diferentes países exponiendo eso es un gran logro porque entonces tu obra ya tiene mayor costo sí 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 ¿a qué pintor conocido llevaste? Cristian Borgolla este vinieron igual de China de Estados Unidos de Tailandia de Argentina eran 50 artistas duró tres días la exposición ¿cuál mes tuviste? Feria Internacional de Arte Capital te voy a contactar con Cristian Borgolla que es de Arte Capital y hacen exposiciones en diferentes lugares del mundo siempre se pueden hacer buen hundir buenísimo pues sí yo creo que es muy bueno y bueno ¿cuál es esto? si tienes novia la veo que viene contigo la pintas aún no ¿y están casados? ¿la van a casar? quizás sí uy ese quizás ya no pues no no sabemos no vamos espérate ¿cuánto tiempo llevan? por lo menos de viajar contigo meses oye bueno este ¿en qué países de los que has ido? ¿en qué país tal vez es donde sientes que tu obra ha sido mejor recibida? que te la compraron todas ah en Qatar es que hay como diversos o distintas formas de recibir ¿no? en China en realidad me ido bien en todos lados Florencia fue una crítica muy padre porque incluso en Canal 22 disculpa ¿en cuál Canal 22? el de aquí de con el Consejo de Secretaría de Cultura y se era una empresa muy padre de gobierno y eso fue muy muy interesante ahí la obra fue muy bien recibida de hecho esa pieza terminó en Estados Unidos pero fue una selección de la Bienal de Florencia y luego en Cairo ahí creo que es un gran logro porque fui artista invitado por de hecho él es fotógrafo de Salma Haye se me fue el nombre del egipcio él es del Cairo por eso lo recuerdo él me invitó a esa Bienal vino desde allá y vino a Monterrey mi galería está en Monterrey los países donde mejor has vendido o más has vendido si no lo demás se ha vendido en Estados Unidos donde más se vende mi obra ¿cuánto en cuánto aproximadamente se vende un cuadro de gran formato de gran formato? no esto va a pasar el contacto mejor para que no bueno porque es que si tiene un valor estimado ¿un valor estimado? si no 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 oye y tú eres de los pintores que dedican días completos o de pronto de ratitos ¿cómo es el propósito de tu proceso? es día completo día entero si procuro el pintar es una disciplina muy hay que pintar diario y con mucha constancia no es de un ratito hoy me inspiré mañana no hay que seguir como el hilo de toda una este serie se pudiera decir esta por ejemplo que fueron 60 horas y pues había que terminarlas entonces había que encontrar no la forma sino el pretexto también para pintar ahora ya tiene una niña mañana va a pintar al abuelo de la niña y vamos a construir toda una toda una serie y entonces no era como que hoy no tengo ganas de pintar no no es de ganas es un tema de disciplina de muchísimo orden y hay que seguir hay que trabajar siempre y ahora que tienes al futuro bueno ahora tengo la exposición en el museo Macay el 21 Macay en donde en Mérida y Yucatán maya si expongo con el maestro Roberto Cortázar ay lo adoro por favor dile de mi pues el pelito no vamos vamos pero dile dile a Roberto Cortázar yo lo lleve desde íntimamente pero él es un escultor también el escultor bueno voy a exponer junto a él él hace los torsos más divinos de los hombres que hay en el mundo yo también lo considero un maestro sin que haya sido un maestro yo le estudiábamos cuando era alumno de la escuela donde yo salí y ahora imagínate para mí tener el honor de exponer junto a él qué bonita está tu obra cuáles son tus redes sociales dónde te encuentran la gente dónde te localizan si quieren saben más de tu obra este está mi instagram que es joseluisrmz estudio mx este perdón no lo tengo como el bueno muchas gracias joseluisramigues muchas gracias por la pintura si no hombre gracias yo voy a comprar una no voy a meter yo voy a comprar una mira aquí está mi página joseluisrmz muchas gracias ya volvemos bueno quiero decirles que si ustedes están viendo la telenovela eternamente amándonos seguramente han visto a patricio jose campos que sale de hijo de diana abracho que dices que ya se volvió es que empezó mala como pegarla que dice en semana santa pero mala como mamá también su personaje era mala con la protagonista somos una familia tradicional de morelia y pues paula que es alejandra roblez giles una citadina muy extravagante de la ciudad claro y ustedes son provincianos si 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 y no lo soportaba no pues imagínate yo casada con un provinciano con todo el respeto con todo el respeto pero pero ellas pensaron que yo soy loca pero pensaron que yo me crucificé me echarían como te diré me excomulgarían me quemarían en línea verde exactamente si porque dirían porque no me estoy así porque hay una corona que no es corona es una de arena roja pero oye pero tu personaje también fue tomando diferentes matices y fue importante y muy importante dentro de la de la historia si pues mi personaje es vive enamorado de la protagonista en secreto de Alejandra Robles de Alejandra Robles y realmente todo el principio de la historia se basa en ese enamoramiento que es un algo como muy ideal para él pero ella está con Ornelas ella está con Marcos Ornelas que es mi hermano mayor ah tú eres el hermano de Marcos yo soy hermano de Marcos y somos cuatro hermanos que es Marcos Ornelas Francisco Pizaña luego yo y David Carolevi y yo estoy enamorado de la esposa de mi hermano entonces por eso tiene que ser un amor ¿Nomás tú o todos están? No, no nada más yo viva durante toda la historia hay un montón de personas que se enamoran de ella pero dentro de la familia solo yo y mi hermano pero mi hermano me la gana y se casa con cuatro balones imagínate ayer fui yo entrevistada pero tú tienes seis niñas en tu casa bueno seis fíjate que ayer fui a entrevistar a Marcelo Ebrard y me y son ocho hermanos la primera fue mujer y los siguientes siete fueron hombres siete hombres tres posibilidades hay de tener siete hombres claro sí sí qué difícil oye y en algún momento te dirigió Angelina Jolie sí hice una película el año pasado con ella en Roma ¿Pero así la viste? ¿cuál? ¿qué película? se va a llamar Without Blood Sin Sangre sí pues ella la directora a ver cómo fue directora ¿cómo fue tu frase? ¿sale? ella no no ella solo está como directora la protagonista la protagonista es Salma Hayek y Demian Bichir y después la directora está Demian Bichir ¿ya le metió la arma? sí, sí, sí yo mi personaje de hecho es una versión joven de Demian entonces sí, no pero ella no sale en la película ella no no es una directora no no porque te voy a decir yo conocí a Demian de joven y siempre decíamos que era el guapo feo siempre que era feo pero se veía guapo por mucha personalidad entonces la personalidad siempre mata sí sí y tú sí estás muy guapo ¿sí o no, chiquelas? ¿sí o no? que se oiga que se oiga chiquelas, chiquelas o chiqueles oye, pero cuéntame yo quiero saber cómo era el trato con Angelina pues mira yo la conocí el primer día de llamado que fue mi prueba de vestuario ¿cuándo fue? ¿qué año? el año pasado en junio del 2022 ¿y la película por qué no ha salido? pues la misma pregunta me hago yo eso es poco tiempo en realidad para una película es poco tiempo porque luego se quedan ahí tres años cuatro años sí, sí, sí yo creo que tiene que salir el próximo con Salvajay aparte de protagonista ahí nomás ve con quién se está codeando el muchacho ¿y tienes el teléfono de Salvajay te dio su teléfono y el de Angelina y el de Jolie o no? eso es una información es confidencial o sea, sí o sea, sí sí o no porque yo ayer fui con Marcelo y le dije me da tu teléfono y me lo dio pero no sé si tú te atreviste a pedirse la verdad es que no me atreví a pedirse pero tengo el correo de Angelina o por cualquier cosa estoy intentando sacar la visa americana y pues ella es una de mis como participada bueno, la visa de trabajo la visa de trabajo sí, claro sí, sí, sí pero ¿y cómo trabajaste si no tenías visa? porque se hizo en Italia no, sí se hizo en Italia y yo tengo la nacionalidad española entonces pues puedo trabajar en todo Europa ok, ok, ok y Salma a Salma no la conocí lo que pasa es que nuestras historias como personajes pasan en diferentes líneas temporales ya entonces en realidad yo solo conocía la versión de joven de Salma no a Salma una chica italiana Angélica se llama porque acuérdate que alguna vez Sandra Echeverría se empezó a ser famosa porque en una película americana salió de la hija de Salma y ahí empezó la locura con Sandra Echeverría bueno pues yo te deseo todo lo mejor y platícanos cuándo va a terminar eternamente amándonos precisamente producida por Silvia Cano que está de 4.30 5.30 por las estrellas ¿cuándo termina? sí, pues ya termina este viernes ya nos queda martes, miércoles, jueves y viernes es un final muy emotivo para que no se lo pierdan estoy muy impactada porque conozco a Marcos Hornelas prácticamente desde que llego a México y no sabía hablar español y fueron fácil 15 años que lo entrevisté que seguía hablando español como brasileño tan fuerte que no lo entendía esa mitad de lo que decía de pronto me lo encuentro en una televisión hablando como mexicano yo dije él nunca va a aprender 15 años hablando como mexicano perfecto ya deja de que hablo como mexicano perfecto de verdad era un descubrimiento es muy buen actor es muy buen actor bueno pero nos centramos cuando aprendió a hablar español porque antes era como el modelo ahí sí, salió en mil obras yo lo entrevisté con Luiselina González que venía a la universidad ya mil veces en cosas chiquitas pero desde el día que lo agarraron siempre es protagónico sí sí, la verdad es que Marcos es muy buen actor y es muy buena persona súper papá además así ama su rugas y un chavo que no le hace mucho de pedo para nada no da lata no da lata y lo que les quiero les quiero dar un consejo a todos aquellos que nos hacen el favor de escucharnos y de vernos no se trae mucho relajo en mi cabina entonces creo que no nos están escuchando no me distregan a la productora porfa necesitamos que estén pendientes pero sí creo que la única forma de los que llegan porque llegan llegan todos pero mantenerse y que los siguen viendo un el del castillo alguien así en cualquier profesión del mundo creo que es porque son personas que tienen que no se enganchan tanto y disciplinados ah disciplinados es lo primero pero si aparte tienes jeta mal humor no tienes de ti no vas a estar hablando de peleas pues no duras no no de ti no de ti no no dije de ti nada no sí totalmente es que un día en pleno programa ¿qué pasó? me fui ¿sofón? porque me suena la serie pero no sé ni un poco o sea hacerlo enojar es como ah como como el que le dije pregúntales atrás del video que Nicola haya salido del clóset ajá ¿tú ves la casa de los famosos? veo a veces la he visto ¿y salió del clóset? pues no sé creo que hoy día ya no se sale a tener que salir del clóset pero si salió pero si salió ¿por qué no? yo estoy loco o tú andabas en el Pride hace tres años en el camión conmigo sí andábamos el año pasado no hace dos no el año pasado el año pasado que fue que yo estrenamos la obra sí que estrenamos la obra sí fue porque estrenamos la obra que estábamos haciendo el de Impos exacto el de PrexMX justo pero fue el año pasado creo que es el año pasado ¿y solo te vio dos segundos? no yo lo vi toda la tarde nada más me vio dos segundos creo que te están tirando la onda casi pero así mira como te vio la casa casi te vio la cara oye pero bueno y aparte de estar enamorado en Eternamente Enamorándonos ¿tienes algún otro amor? en Eternamente Amar sí pues fíjate que ya como es la última semana se están cerrando todas las historias y Luis ha tenido una un va y viene con Andrea que es la hija del esposo de mi mamá trae una cosa muy rara de a ver otra vez la hija de tu mamá la hija del esposo de mi mamá como de segundo matrimonio es ahora que ya nos casamos ayer lunes en la novela como lo ahorita con él te iba a decir más que va a ser complicado explicarlo es que hasta cuenta que Ricardo Cortés y Alma Muriel se casaron y pero Alma Muriel ya tenía su hijo que era un chavo y Ricardo Cortés era el papá de Lola Cortés y de Laura y de Laura Cortés entonces y llegaron a su casa y llegaron a su casa a vivir desde niños entonces eran hermanos donde vivieron o sea los hermanos se casaron y tuvieron hijos dosis dosis órale sí pero no son relacionados a sangre no o sea es exactamente lo mismo pero se criaron como hijo porque vivieron siempre en la misma casa órale oye después de tantos buenos proyectos que has hecho porque también estuviste en la casa de las flores y tal qué bien pues mira terminé novela y al día siguiente empecé película que fue con Erika Buentilli y con Michelle Renault dirigida por Bonicartas y ahora en dos semanas empiezo otra película con Itati Cantoral y con Ariel Miramontes ah porque fíjate que me están diciendo que la semana que empecé alguna película Luzmi Capaleta y Juan Pazurita ¿has oído? sí no no sabía pero es que yo estaba con Axi pues no sé no sé no tenía por qué haberseme hecho raro pero bueno este bueno pues este niño guapo lindo se llama Patricio José Campos es mexicano ¿tienes novias? no ¿casado? ¿soltero? no, soltero ¿hijos? no, menos ¿pero te gustaría casarte y tener hijos? no, próximamente no, próximamente ya, olvídelo en dos años que nos hablen ándale la próxima vez que venga aquí ya te quedaré eres un guapo hermoso muy buen actor Patricio José Campos acuérdense porque lo van a seguir viendo mucho gracias por estar con nosotros nos vamos un fuerte ya volvemos pues ya estamos de regreso querida Shanique y recuerden que el día viernes se presenta en concierto en el auditorio nacional el salsero Rey Ruiz presentando su disco Insuperable también recuerden que en vísperas de sus 90 años el Consejo Mundial de Lucha Libre este viernes 11 de agosto habrá función en la Arena México y cualquier cosa en tu canal de YouTube hay más información así es y bueno quiero decirles que Alejandro Camacho presentó a su nueva novia más bien se presenta a sí mismo una nueva oportunidad de amar se llama Nancy bueno sí claro que hay aquí dice bye es una chica que presentó en un evento que hubo en la Lesa Café y que se llama la chica Nancy Castro Nancy Castro Nancy Castro y este lo acompañó al espectáculo el Manuel de los Hombres que protagoniza Tomás Boros que ya lo vino a presentar aquí y afirmó que lo que más le gusta de Camacho es su personalidad que es guapísimo ya lo fui a ver al teatro y el actor comentó que está disfrutando de su relación vamos a escucharlo ya lo tenemos pues así la vi y le dije oye ¿cómo te llamas? y al principio me hizo así no me peló pero luego ya empezamos a platicar pues así como lo hacen ustedes estaba ahorita platicando con Fernando Changuerotti que somos de los 14 esterosexuales blancos que quedamos entonces pues está perfecto porque podemos conocer mujeres como Nancy y podemos tener amigos y podemos divertirnos y pasarla bien sin hacerle daño a nadie bueno yo que me la tengo que pasar defendiéndome muchas veces pero mira mis amigos no necesitan explicaciones y mis enemigos no me las van a creer quiero decirles que Gary Hispanic salió a decir que va a abrir el juicio contra su asistente la que supuestamente la que le envenenara a su hijo y asegura tener secuelas por el envenenamiento vamos a escucharla ella fue sentenciada a 8 años de prisión pidieron un amparo se le dio el amparo pero según falta hacer pruebas pruebas que si existieron aquí lo irregular lo ilícito es que le hicieron más caso a los peritos de parte que no tenían la facultad de hacerlo por ende es un caso fraudulento y las pruebas reales de la justicia no le hicieron caso aquí el caso fue al revés en vez de hacerle caso de la justicia le hicieron caso a unos peritos que contrató la victimaria a última hora entonces aquí el caso que yo quiero dejar bien claro que ellos dijeron el caso ya está cerrado quedó absuelta al 100% y es inocente no es un caso reservado en reserva que significa esto a nivel legal que se adjuntan nuevas pruebas ese caso fue hace 13 años no dijo cuáles son sus secuelas y tendrían que averiguar con un perito en la materia si realmente un cierto envenenamiento puede tener secuelas 13 años pero además según yo ya algo como una sentencia o un dictamen que salía que salía inocente entonces ¿por qué no quieres abrir eso? porque quiere que dice que tiene secuelas aunque aquí ¿por qué secuelas? aquí no dijo las secuelas no, la verdad que no pues dicen dicen bueno ya dijeron y de Wendy Guevara no, ya dijeron que el viernes no, ya dijeron que el viernes va a salir una persona ah anunciaron que el viernes sale el quinto finalista ajá y ya nada más van a quedar cuatro para el domingo para el domingo y que el domingo cuando se anuncie la final y se anuncie el ganador que ya va a salir con la caja que llevó Galilea a la casa de los famosos con cuatro millones de pesos con tantas sonantes de puro billete de 20 pesos no, no, no de puro billete de 500 pero está cerrado con llave nadie lo puede abrir ahí está puesto así como un jarrón imagínate y cuando salga el ganador se va a encontrar con los sorpresos primero que es el ganador segundo que se va a salir cargando el maletín y el dueño de cuatro millones de pesos y tercero que RBD va a estar ahí incluyendo a Anaí o sea fíjate lo que son las cosas antes te lo juro desde que se acabó Raúl Velasco que fue hace 15 años como 20 15 en todos los programas de espectáculos hay que rogar había que rogarles que vinieran de los artistas incluso los de Madre Noche y ahora mueran por estar y ahora ellos hablan por teléfono con Omar Chaparro que habló de la casa de los famosos yo quiero ir porque quiero anunciarme y fue lo único que fue a hacer Omar fue lo único su show o sea anunció su show y dijo si quieren saber qué va a pasar pues el show que va a ser tal día y yo les dijo que es lo que hizo tal no tenía ni idea pero fue pero él pidió él pidió ser panelista cuando realmente nunca fue panelista y ya estuvieron las tres me parece cantantes de pop más importantes de su generación que son Gloria Trevi Talía y Paulina y además Galilea Axel y Axel y Galía cada rato entrar a la casa y eso que a día siguiente se tiene que levantar en la madura qué guapa qué cosa la matijó divina cada día se pone más bella y el vestuario el maquillaje el peinado el todo divina oye quién crees que salga el viernes por favor dime tú creo tú crees que Nicolá creo porque a mí yo yo pensaría que no no hombre aquí todo televisor se va a poner ahora este todos los amigos de Juan Osorio todos los productores todas las artistas este ya tenemos la entrevista lista con mi querido Tony Garza pero antes rápido de ir con él tú quién crees que salga yo digo que Emilio Osorio ah el viernes no bueno este pero bueno ya veremos dijo el ciego ya tenemos a Tony Garza y a Vicky Contreras la productora de una de un proyecto que se llama El Magistral quiero decirles de que en la mariposa del barrio Tony Garza que ahí fue donde lo conocí salía del marido violador y golpeaba a la supuesta Jenny Rivera y luego cuando entró a las estrellas bailan en hoy le tocó bailar con Suhey un día me estoy cambiando yo con Suhey y veo a Suhey morada de arriba abajo le digo ¿qué pasa? que es que como Tony Garza no me quiere dejar caer me aprieta muy duro entonces está morada de arriba abajo ya tenemos a la productora de esta de El Magistral así se llama la película que se va a inaugurar bueno va a salir en cines el 31 de agosto y ella es Vicky Contreras hola Vicky yo estoy feliz 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 de poder estar aquí con ustedes a ver Vicky estoy súper feliz ¿de qué se trata la película El Magistral y ¿cuánto dinero has invertido en esta en esta producción? muy buena pregunta mira la película El Magistral se trata de una historia real que sucede en muchísimas familias y en muchísimos países son niños que nacen en familias disfuncionales sea de drogas alcoholismo y que aún así logran hacer personas exitosas como lo es este personaje Emiliano que lastimosamente en la historia de muchos y la victoria de pocos pero nosotros queremos justamente esto resaltar que todo es posible es la historia te voy a decir de alguien que conocemos bien de la Barbie Juárez que acaba de salir en la casa de los famosos sus dos papás se drogaban y ella es una mujer de bien justamente y eso pasa mucho y lo que pasa algo importante que piensan que porque los hijos nacen en ese tipo de familias el futuro es seguir esa misma cadena porque eso es la mayoría de los casos exacto pero lo importante es romper patrones supongamos yo Tony crecí en una familia de mucho alcoholismo y nunca he probado una gota de alcohol en mi vida entonces creo que eso en la vida real o en la película no en la vida real yo Tony nací en una familia llena de mucho alcoholismo y yo yo Tony Garza nunca he probado una gota de alcohol y es como una similitud que tiene mi personaje Emiliano ahorita en esta película El Magistral que nace en un entorno de mucha violencia de mucho alcohol de drogas y en eso pues el tipo tampoco se inmiscuye nada de estos vicios entonces es como una película con mucha realidad y con mucha inspiración ¿y va a estar en todos los cines? mira maravilloso tenemos la propuesta ahorita de estrenarla ya se estrena ya prácticamente el 31 de agosto y posteriormente ¿en dónde? vamos a estar por la cadena Cinemark ok estamos emocionados porque es una cadena la mejor cadena de Estados Unidos lo digo porque la queremos porque nos da la oportunidad estaremos en Nueva York Miami, Chicago Houston, California en diferentes estados Vicky guapa nos va a cortar la computadora ya se nos acabó el tiempo gracias a bien peace